El cuerpo de Norberto Sánchez Pinzón de 36 años de edad es velado en una reconocida funeraria de Barranca Bermeja. Este hombre fue ultimado por un joven quien le propinó una apuñalada en medio de un acto de intolerancia registrado el pasado sábado en una estación de Transmetro en Barranquilla. En el video que circula por las redes sociales y que ha sido noticia a nivel nacional, se observa como uno de los jóvenes que había forzado el ingreso a la estación agrede al conductor que luego cae al suelo mientras que el agresor ruye. El hombre era oriundo de Barranca Bermeja, residía en el barrio El Castillo y hacía dos años laboraba en la costa atlántica. De acuerdo con la información, el agresor ya fue capturado y puesto a órdenes de la justicia, mientras que el cuerpo de la víctima reposará en un cementerio del puerto petrolero.